Hola, mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a ir a celebrar el Día del Niño. ¿Y usted se está vistiendo? Vístase, pues. Termínese de vestir. Párese, ¿quiere ver cómo va de guapo? Allá. ¡Oh, qué guapo! Miren qué bonito le queda ese chorbe. ¡Ay, qué hermoso! Ahora póngase... Los calcetines. Va a ir a celebrar el Día del Niño, gente. Póngaselo bien, mi amor. Veanle bien. No se pone así. No, quíteselo. Quítelo, lo voy a enseñar yo. Mire. Mire, así, mire, mire. Así, ve, así, ve. Porque esto lo tiene que dar así. Así como va este, póngalo. Así como va. No, 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 no. Así como yo ya lo di aquí, ve. Meto aquí el pie. Agárralo las dos puntas, usted. De las dos manos. Ahí, ábralo, estíralo. Va, meta la pata. Meta la pata. Vaya, ahí va bien. Rectecito. Rectecito, Chele. Tiene que aprender a vestirse usted porque ya tiene... ¿Cuántos años tiene? Seis. Vaya, eso. Vaya, igual. El otro, agárralo rectecito. Mire, así ve. Así como está el calcetín, estíralo bien y meta la patota. Rectecito, Chele. Vistiéndose ya el Iván Chino para irse para la escuela, gente. Porque hoy es el día del niño. Bueno, lo van a celebrar. Ahí va con su... Con su outfit. Ja, ja, Chelito. No, calcetín es de negro. La camisa es de negro. Tiene que ir combinado, Chele. Vamos a ver cómo se viste este niño. Ya aprendió a vestirse, va. Despacio. Primero se mete una. Y después de una... No, es que así no se estira. Tiene que ponerse una primero y después la otra. Porque se estira la ropa y se hace toda joyona. Uh, 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 chica, Chelito. ¿Está contento? Vaya, ahora sigue otro proceso. Peinarse él solo. Espere, espere, espere. Échese la crema en las dos manos. Bien. Vaya, no va a llorar la ropa. En todo el cabello. En todo el cabello. En todo el cabello. Ahorita. Despacio. Adelante. La coronilla. Todo, todo. Vaya, después de que haga eso, limpiense aquí. Limpiense en esta camisa. Porque para que no le quiera la mano oligosa. Y ahorita le voy a ir a conseguir un peine. Vaya, consiguió el peine ahora. Vamos a ver cómo se va a peinar él. Qué mucho. Tiene que peinarse atrás también. Todo el cabello se peina uno. Ahí está peinado. Atrás, no. No. Para atrás, mi amor. Para atrás. De arriba para abajo. Así. De arriba, desde arriba. De ahí, todo. No. Bueno, pues peinate como vos quieras ir. Quiero ver cómo vas a querer ir. Pues peinate como vos quieras ir. A celebrar el Día del Niño va este chamacón, ¿eh? No, hombre. Así vas a ir como como sonrillo, bravo vos. Quiero verme. Peinate bien, pues. Peinate bien, ¿qué te falta? Así como estoy ya. Ah. Así como estoy ya. Yo no sé cómo va a querer ir, pero peinese bien. Así va a querer ir el pelo parado. Y así lo veo como que es un zorrillito bravo. Así. Así quiere ir. No. Un niño no tiene que peinarse así. Tiene que peinarse un niño bien bonito. Como lo que es un niñito. Eso. Esos son los niños bien lindos, ¿ves? El pelito de atrás, para atrás. Y quedó guapo. Pues miren. Él solo se está alistando. Ahora le faltan los zapatillos, pero los zapatillos los vamos a poner cuando ya vayamos. Porque va a ensuciar la cama. Ahora, sí, mi gente. Ya quedé bien. Parece. Bien equipado. Bien equipado. Dígales así, miren. Comenten, gente, cómo me veo. Comenten, gente, cómo me veo. Y que ya se puede vestir solito el imán chino, miren. Miren. Yo tengo dos ballenas. Esos son sus peluches. Yo le conseguí ese en la tienda y el otro día en una tienda. Bájela. En esta tienda se encontró esta, miren, gente. Y me dijo, mamá. Encontramos el hijito de la ballenita. Llevámelos. Se lo trajo. Se va a descharralar, Chelito. Miren, qué guapo quedó ese niño. Bien bañadito. Él solo se bañó, gente. Se echó champusito, jabón. Miren, miren, miren. ¿Qué puede hacer? Ah, puede hacer piruetas. Sí. ¿Puede hacer piruetas? Sí, miren, también. Uy, se te va a caer. Tírame el peinio para acá, mi amor. Sí, por favor. Vaya, mi amor, ahora me voy a listar yo porque no me he listado, gente. ¿La grabo yo? No, niños, se andan en paños menores. ¿Cómo va a caer? No, después, después de que se ponga el show. Ok, ok, capiche. No, gente, ando en toallada. Tampoco voy a pensar que ando en cuerada, pero... Miren, puede hacer. Primero se iba a vestir, iba en chingo. Miren, estas piruetas puede ser. ¿Lo vamos a ir a dejar a la escuela, mi amor? Y abrazándolo, y abrazándolo, miren. Ay, es su hijo, lo ama. Mire, mire, amigo. Mira, él es tú, ¿qué? ¿Tu hermano, tu tío, tu amigo o qué? Es mi hijo. ¿Siente, se puede? ¿Siente, mi amor? No, su hijo no, su amigo. No, no, mi amigo. ¿Por qué cómo va a ser su hijo si usted es un ser humano? No, no, es mi primo. Su primo y este? Este. Este es mi nieto. ¿Su nieto? Ya tiene nieto y mancito, van a creerlo. Bueno, mi gente, me voy a listar yo y nos vamos. Y le voy a grabar solo cuando se ponga el show. Sí, ok. Mire, vamos a ir al puesto. Yo me voy a ir a vender y vancito a ir a su escuela. ¿A celebrar qué? El día del niño. Ay, compuñito. ¿Está contento? Usted quiere decir, usted me va a pasar dejando en la escuela. No, vamos a ir, ahorita vamos a ir al puesto. Vamos a ir a comer. Después de comer, nos vamos a ir a la escuela. A ver qué razón. Las siete y cuarenta y cuatro. Quiero ver. No, son las siete y catorce. Porque está el uno. Si este cuatro estuviera aquí y hubiera dos cuatro, dijera cuarenta y cuatro. Son las siete y catorce. Ya casi se aprende la hora, Chelito. Bueno, gente, ahorita ya vamos listos para la escuela. ¿A qué va la escuela usted, Moy? A celebrar el día del niño. Uy, chica. Mire que Catrín va a ver los zapatillos que le trajeron sus amigas. Le quedaron a la medida. Vámonos. No me lo voy a llevar a la bicicleta porque me voy a llevarla unos pantalones que me regalaron. Espérame, amor, espérame. Son unos pantalones que me regalaron a una muchacha. Le mandaron una cajita por ahí. Y pues ella me regaló unos pantalones bien chivos para que yo los venda en mi negocio, gente. Entonces, ahí destapó la caja y miren, me dio, y me dijo que llevara una bolsa más grande que me iba a regalar más ropa. Es una caja que trajeron de la yuxa, de la yuxa. Espérate, hijo. Aquí me voy a descuachirolar. Calmao. Calmao. Calmao, calmao. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, hoy no van a llevar este bolsón porque ahora van a pasear a pasarse la bonita estos bichos. Buenos días. Bien, te fui a buscar, mira, que la bichos tenía esa camisa. ¿La camisa? Sí, pero ahí la dejé en la escuela y yo como trabajo no me queda tiempo. Y la bicha no puede venir ahorita. Gente, uno por los hijos, ¿qué no hace? Miren, allá va la chica que me ayuda a mí en el negocio. Con su hija para la escuela, allá lleva el llavancito a la mano. Y miren, ya van a ver. Sí. Uno por los hijos, hace de todo. Allá va cargando su muñequita, una piñatita que me imagino que ella la va a donar ahí, ¿verdad? Pienso yo, miren, allá viene la camarógrafa. Miren, miren el Iván. Allá viene mi ex nuera, miren. El Iván puede querer a Jacipota. Miren. Ella también va a ir al día el niño porque ella estudia aquí en esta escuela, gente. Bueno, ya vengo aquí, gente, con el Iván Chingo, tenémelo. Ahora sí, miren. Ahora sí. Desde allá estaba diciéndome que él me quería grabar. Ahora sí, ya venimos para el Shangarro. A ver que no encuentro la llave. Así dejamos nuestro Shangarro, miren. Así mero. Así mero. Ay, ay, ay. Ay, mero, chelitos. Bueno, gente, ya fui a dejar a Ivancito a la escuela. Ya lo metí adentro porque ellos iban a entrar a las ocho y media. Lo normal de entrar a las ocho, pero iban a entrar a las ocho y media porque dijeron, quiero que los traigan ya, miren. Bien desayunadito. Así que ya los voy a dejar a mi viejito. A las once y media va emocionado. Siempre yo para ir a la escuela le doy un pesito. Todos los días le doy un dolarito, ¿verdad? Siempre le ponemos un lunch, pero le damos un dólar porque ellos tienen una hora para, para, como quien dice, un recreo, para salir a comprar algo que ellos quieran. Entonces, todos los niños siempre a veces van a comprar alguna cosita, ¿verdad? En el chale que venden fruta. Entonces yo por eso siempre le pongo un dólar. A veces ahí lo trae, a veces viene con dos coras, a veces no trae nada y a veces el dólar. Pero hoy por ser el día del niño le puse dos dólares. Iba pero feliz. Me dijo, me voy a echar uno aquí, me voy a echar uno en esta otra bolsa, mami. Dos dólares. Contento iba el bichito. Ustedes saben que los niños son felices con cositas chiquitas, gente. Entonces, él anda emocionado. Bueno, ustedes lo vieron. Él solo se bañó a bañar. Miren, se bañó bien, se echó champú, se lavó sus dientes, se enjabonó todito en dos veces. Y me dice, quedé muy bañadito, mami. Y de ahí, pues, ustedes lo vieron cambiando. O sea, emocionado. Es que a los niños les emociona eso. Pero me dice, mami me dice, y no, y no me va a dar un regalo. Pidiéndome regalo, va a creer. Y ya le compramos un regalito. No, cosas caras, gente. Pero les dimos ahí unos carritos. Bueno, ustedes vieron el día del niño. Aparte de eso, pues, la tía Abby le había dado otros regalitos aparte. Otros carritos. A los niños le emocionan los carritos. Y tiene bastante porque para el cumpleaños le dieron muchos regalos bonitos. Bueno, ustedes lo vieron, mami. Pero, pues, ustedes saben que a los niños ellos no se aburren. Quieren más regalos, más regalos y regalos. Pero les dije, en esta ocasión no hay regalos porque ya se los dimos. ¿Verdad? Entonces, el día del niño siempre en la escuela lo celebran dos o tres días. Después del día. Pues, ellos se organizan. Ahí también les compran su sorbetito. Y, pues, uno, miren. Uno paga para que les den un refrigerio. Creo que en esta ocasión les van a dar, creo que, hamburguesas con papas. Algo así. Pero eso nosotros, las mamás, lo pagamos. Si los niños dicen que quieren comer pizza, les compran pizza. Si quieren hamburguesa, hamburguesa. Lo que los niños pidan, eso se les da. ¿Verdad? Entonces, este, yo creo que pizza me dijo la avi que habían pedido. Así que, a comer pizza. No hamburguesa. Me acordé hamburguesa. Pizza querían uno, pero como en todo siempre manda el mayoreo, ¿verdad? Si habemos diez y siete queremos pizza, pizza. Y si los otros quieren otra cosa, no se puede. Siempre gana el mayoreo. Si vas a comprar, mi amor, compran este billete, ¿ves? Sara. Sarita chula. Una bolsita de desinventación. Aquí compran, compran este, compran un dólar de lejía y compran un jabón de lavarropa oloroso ahí, para tener ahí. Por favor. De nosotros es, pero compran otro para cambiar. Uno oloroso. Que huele rico. Bueno, mi gente. Quiero aprovechar. Quiero aprovechar para contarle a usted. Aunque usted no quiera que me lleguen bendiciones, siempre me llega. Miren, aquí tengo, ¿ves? Miren qué belleza. Miren qué belleza, Chele. A mí me gusta la gorrita así. Miren qué linda. Uy, 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 qué pajo. Preciosa. Y como ya saben que yo soy cabezona. Esta gorrita me la trajo la familia Artiga. Me vinieron a visitar, como se le dieron ahí, ¿verdad? Y me trajeron este regalazo, miren. Dice la niña Carmen que andaban comprando. Y que su nieta le dijo, hey, esa gorra está chiva para la suena. Llévensela. Así que gracias por pensar en mí. Miren qué linda. A mí me encanta. Soy amante de las gorras. Me trajo y me trajo la niña Carmencita. Miren. Uy, rico. Porque ya ven que el amor es amor. La amistad es amistad. Cuando las personas que le ponen a preso a uno, de ellas nace regalarle algo a uno. Porque yo no les pido. Pero de ellas, miren. Uy, papá. Qué rico. Vamos a ver. Ay. Espérenme. Para el otro lado tenía el hoyo. Uy, qué rico. Ja. Huele, hija. Hoy sí me van a llover, mamayita. Uy. No hay vuelto. No hay agua hasta el bote. Ah, vaya. Gente. Uy, qué rico. Gracias, familia Artiga. Muchas gracias. Qué rico. Huele mi loción. Qué rico. Esta fue regalo de la familia Artiga. Miren. Rico. Me trajeron una gorrita también. Para cuando vaya por ahí y no asolearme. Miren. Uy, uy, uy. Qué pajón. Cómo me encanta el color negro, gente. Miren. Miren, el color negro a mí me encanta. Me encanta el color rojo y el color fucsia. Son mis preferidos. Pero miren qué vuelto a hacer este matizado. Negrito, blanco y grisito. Y miren qué bonita se me ve la jandilla. ¿Ves? Como que ya está buena para partirla. ¿Ves? Ya está buena para partirla. Chele. Uy. Casi, casi. Está buena para partir la sandía. Chele. Qué lindo. Y miren. Es una tela bien aguadita, bien calientita. Para cuando viajamos por ahí por San Salvador. Y ocupamos suetercito. Miren qué lindo está. Súper lindo. Y trae para la YOTV. Muy lindo, miren. También tengo uno bien bonito que me lo puse cuando fui donde mi hermana. Que me lo regaló mi amigo también. Verdad. Me vinieron a visitar y un amigo cachimbón me regaló su gorra. Y me regaló su... Un suéter bien bonito. Miren. ¿Cómo ven ustedes que las personas no los tienen a precio sinceramente? Porque él a mí me regaló su gorra que andaba puesta. Y al primo Wicho le regaló su suéter. Su... Uno... O sea, era la misma marca. Era de marca el... La marca que traía la chumpa, la traía la gorra. A mí me regaló la gorra y al primo Wicho le regaló su suéter. ¿Cómo la ven ustedes? O sea, son personas, como les digo, que nos tienen a precio. Nos tienen cariño de a de veras. Porque nosotros no les pedimos nada. Y ellos nos regalan. Y no tenemos culpa a nosotros. ¿Verdad? No que nosotros agradecemos. Digo esto porque hay mucha gente que... Que comenta que uno anda pidiendo que por eso le dan. No tengo necesidad de pedir. Llegan solitos a mí a darme cariño, a darme amistad sincera. ¿Verdad? Y pues yo se los agradezco mucho porque... Y miren, esta persona venía en la familia completa. Hijo, hija, esposo, esposa, sobrinos. La pasamos bonito con ellas. Creo que han venido tres veces o dos. No me recuerdo si han venido tres veces o dos veces a mi terreno. O sea, son personas que... Le gusta mi manera de ser. Porque si usted visita a alguien, a usted no le gusta la visita o no le gusta cómo lo trataron, usted no vuelve. Y ellos han venido y van a volver a venir y van a volver a ir donde a mí. ¿Cómo la ven? Hola. Pase adelante. Es porque yo les doy amor. Amor sincero. Y miren, al Ivanchino le trajeron esto. Miren. También le trajeron... Uy, al Ivanchino, miren. Miren qué lindo. Un pantaloncito. Y miren qué lindo. Y también le trajeron... Rico. Es que como el Ivanchino ya se me está creciendo. Miren. Me ha dejado un montón de ropa. Un montón de ropa que me ha dejado, Ivanchino. Se me está creciendo ese niño. Sí está linda mi gorra. Y ahorita la voy a estrenar. Ahorita vamos a hacer un tic-toc. Vamos a ver cómo me queda. Si me queda porque les digo, este miayote es todo raro. Pero igual tiene que ser tallada en la que es el tic-toc. Chú la la. A la medida del camión. Mira que chiva. Uy, uy, uy. Uy, qué pabajo. Me quedó un poquitito floja de acá. Y el guacalito. Pero poquitito. Pero miren. Cómo me gustan las gorras. Me encanta. Me acuerdo yo cuando empezaba a agarrar ropa. Y yo le decía a las muchachas. Este. Tírenme un saco de donde salían carteras y gorras. Cuando me salía una o dos que me gustaban. No, hombre. Yo era feliz. Feliz cuando me salía mi gorrita. Y pues ahora gracias a Dios tengo muchas. Muchas gorras que me han regalado. Que me han traído. Que me han mandado. Tengo varias. Y me gustan porque me quedan bellas. A mí me gusta. Bueno. No sé cómo me quedan, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Y lo importante es eso. Que a mí me gusta. ¿Verdad? Que yo me sienta bien. Uy. Qué bonita. Te veo, mamá. Mamá. Saludito a toda mi gente preciosa. Gracias por apoyarme. Me acuerdo que tengo un saludito por aquí pendiente. Vamos a dar ese saludito de una vez. Para esta personita. Un saludito para Alejandra hasta Guatemala. Bendiciones. Gracias por el apoyo. Saluditos para Alejandra hasta Guatemala. Mala. Gracias por el aprecio, Alejandra. Que Dios me la bendiga. Y un saludito también para Alba Luz de Espinosa. Hasta Ciudad Arce. Bendiciones. Gracias por apoyarme. Gracias por ver mis videos. Miren, gente. Es que el otro día. Les comenté, ¿verdad? Les comenté que. Tengo un pescado ahí que lo quiero hacer forrado. Y miren. Cuando yo pasé a buscar ropa. Y mi ropero. Con el diente del pescado. Me mordió. Miren. Miren. Me agarró. Miren. Que me salían tumbos y tumbos de sangre. Tumbos. Porque yo este. Miren. Miren. Mi orejona. Pocazo de sangre. Que me sacó. Como quien dice. Me voy a morder esta vieja. Antes de que me coma. Me mordió, Chele. Me arrancó un pedazo. Quiero mandar un saludito muy especial también para la familia Resinos. ¿Verdad? Y en especial a mi amiga Dalma. Bendiciones, amiga. Gracias por siempre estar apoyándome. Viendo mis videítos. Gracias por el cariño. La quiero mucho. Que Dios me la bendiga. Hoy, mañana y siempre a usted y a todas sus familias, sus hijas. ¿Verdad? Bendiciones para todos. Gracias por todo el apoyo que me dan. Un saludito para mi amiga Blanca también. ¿Verdad? Blanquita. Alcaras y sus hermanas. Y al mexicano. Y a toda mi familia. A todos mis seguidores. Saludito. Desde el fondo de mi corazón. A todos los que me quieren y los que no me quieren. Besito. Yo los amo mucho. Así que voy a trabajar, gente. Porque tengo que ordenar una ropa. Porque esta es mi vida. Arreglar. Ordenar. Jalar. Mover. Quitar. Poner. Pero así es el negocio. ¿Verdad? Porque si no, pues no se vende. Hay que estar moviendo. Porque la mercancía, como quien dice. Hay que enseñarla para venderla. Y si usted no la enseña, entonces no la vende. Y si estoy aquí es porque, mire, quiero. Mi yuyo. ¿Verdad? Así que bendiciones. Los amo mucho. Y nos vemos hasta la próxima.